¿Papá? ¿Ven? ¿Ven? ¿Qué? ¿Vamos a hacer... ¿Vamos a hacer un juego? Venga, vamos a dejar un juego ¿Te caes? ¿Te pones los botellos? ¿Te das? Te tiramos uno a otro campo ya Venga Venga Vamos a ver El rollo de macabre ¿Te pones? ¿Te pones? ¿No me lo de aquí? ¿En la cabeza? ¿Ya? ¿Ya no quieres creer? No puedo dejarte el soco ¿No? ¡No muero! ¿Un tachitaio' ves con la mano? ¿No? ¿Ven a ver? ¿Forten 2? ¿Ven a verlo? ¿Ven a verlo? ¿Ven a verlo? ¡Mira, mira, mira! ¡Mierda, Pati! ¡Pues a ver! Pues yo lo puedo hacer tan fuerte. ¡Ahora, fuerte! ¡Ahora, fuerte! ¡Ablásate! A ver si pesan todos los dientes. ¡Qué! ¡Mira! ¡A journey! ¡Alganta la, fuerte! ¡Ale, fuerte! ¡Ala, fuerte! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pues yo, por favor! ¡Ya! ¡Pues el astú! ¡Vaya! ¡Otra mente! ¡Que toca pescar trucos! ¡Porte! ¡Ay! ¡Pues el astú! ¡Ah! ¡Que el astú! ¡Ven, qué el astú! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!